Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político, comentario y análisis de CrisoldeSanFelipe.com, sea usted bienvenido. Bueno pues hay muchos temas que se están dando ahora aquí en San Felipe, yo creo que es una serie de temas que se han venido ventilando y que de hecho hoy en Crisol estamos dando cuenta de una nueva declaración que hace el diputado Lito Pete en el sentido de lo que se está haciendo en el centro de salud con respecto a esa ampliación. Mire usted, realmente es una cosa que uno no entiende, uno como ciudadano viendo las cosas desde fuera, ya ve que se había dicho que el hospital era etiquetado para, perdón el dinero estaba etiquetado para construir un hospital nuevo y de repente salieron con lo de la remodelación y bueno en eso están trabajando y no sé si usted recuerde si no ahí está el video en el canal de San Felipe TV de YouTube que el mismo secretario de salud nos dijo que pues se iba a hacer una segunda planta, arriba iba a estar lo administrativo y abajo todo lo que viene siendo el área médica, de repente cambian y pone y le roban ahí un espacio, bueno no le roban pues este, ocupan una parte de lo que es el Kinderberta von Gloomert, ahí se construye lo que están haciendo ahorita ¿no? y que pues supuestamente especialidades, supuestamente ahora es administrativo, total es un galimatías, un cambio de planes, de direcciones y que bueno pues ahí por lo que se ve digo y ahí varios reporteros estuvimos en esta gira con el diputado Topete y pues no se ve claro ¿no? ese sería uno de los temas en donde ya no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer al hospital, se le pregunta a los diputados y ellos dicen que sí y que sí se va a hacer, me refiero diputados al diputado federal Tolento y al diputado federal local, perdón al diputado local Elito Petre pues dicen que sí y bueno pues obviamente esta es una situación pues que habrá que esperar a ver qué sucede porque es muy necesario el hospital aquí en San Felipe porque se sigue padeciendo ese viacrucis de aquellos que tienen un familiar enfermo en donde tienen que irse hasta Mexicali y pues si bien es cierto que no les cuesta la atención médica, recibirla es difícil porque no quieren aceptar a pacientes de fuera ¿no? de traslados y por otro lado pues la estadía allá ¿no? en la espera de que se alivie el familiar pues eso le provoca gastos terribles a las familias de San Felipe luego me llama la atención hay un programa que trae Desarrollo Social Municipal que también estamos dando cuenta una nota informativa tal cual como nos las enviaron sin manipularla en donde se habla de apoyos para mejoramiento de viviendas, personas que no cuentan con dinero y este y ahí en los algodones en alguna que otra comunidad del valle y en la ciudad siete millones de pesos y bueno pues caray el municipio pues es el valle de San Felipe y la ciudad no nada más allá lo que tiene la tira de piedra y que realmente yo creo que aquí el ayuntamiento está cometiendo un gravísimo error al canalizar lo poquito que hay nada más mayoritariamente para la ciudad es un error de estrategia pero más que un error de estrategia es un error de sensibilidad porque bueno tiene el ayuntamiento tiene que gobernar para todo el municipio ¿no? entonces este por eso pues están estos deseos de municipalizar San Felipe y vemos que no 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 avanza este asunto de hecho pues yo veo muy apagado al comité pro municipio lo veo poco actuante pues viene por decir elito pete y pues ni siquiera se reúnen con él ¿no? y viene ha venido Sergio Tolento y pues la misma no se reúnen con él han venido funcionarios y pues el comité que usted sabe el profesor Castro Verdugo lo encabeza y pues nada ¿eh? como si no existiera entonces este pues ahí los actores políticos habrían que replantearse pues ya formar un nuevo un nuevo comité definitivamente formar uno nuevo este y no es que yo esté en contra de las personas que integran el actual pero como que no les veo ganas de trabajar ¿no? mire usted hay otro tema también muy sensible que ayer hubo una reunión de la Profeco con los desarrollados con los agentes inmobiliarios de bienes raíces de Dampi ahí que encabeza Carlos Maciel y este y se hablaron cosas interesantes ¿no? sobre todo este asunto de los contratos de adhesión se habla de las multas que ha impuesto la Profeco por ejemplo que las cobra el ayuntamiento y que bueno se requieren ahí algunas acciones de coordinación entre el gobierno del estado gobierno municipal y la dependencia federal que es Profeco para que se cuide este tema se avance en este asunto de controlar las operaciones este de venta de terrenos o casas o fideicomisos todo esto que se hace en este desarrollo de bienes raíces y bueno pues realmente vemos ahí la ausencia total por ejemplo desde el ayuntamiento estuvo ahí la reunión muy importante me parece y por ejemplo no estuvo el delegado Roberto Ledón no sabemos si lo invitaron o no lo invitaron pero pues si debió haberse enterado porque bueno la reunión fue ahí en el centro de desarrollo humano integral o el centro de desarrollo comunitario como usted quiera llamarle y pues ninguna autoridad municipal estuvo presente para pues enterarse tomar la nota porque se hablaron cosas de que el ayuntamiento tiene que intervenir en estos asuntos en auxilio de la Procuraduría Federal del Consumidor y vemos una ausencia total del ayuntamiento en muchos temas y que obviamente pues como que está ausente está ausente el desarrollo social en San Felipe y esto esto pues nos lleva nuevamente a insistir en el planteamiento de la municipalización sabemos por ejemplo la postura que hay en cuanto a que primero se desarrolle económicamente San Felipe y después se municipalice pero oiga usted ese desarrollo que plantean con industrias fuentes de empleo pues está muy lejano por no decir que pues que cuando menos nosotros no lo vamos a ver pero oiga este y en este inter con estas autoridades municipales ausentes de San Felipe pues algo van a tener que hacer o avanzar en serio en la municipalización o en serio en serio tomar en cuenta San Felipe sabemos que la cobija no alcanza para todo lo sabemos pero bueno finalmente si no pueden con el paquete pues sueltenlo no y realmente este sabemos mire bajo ese esa bajo ese concepto de que primero se desarrolle San Felipe realmente yo creo que no no este no va a funcionar porque si eso fuera bueno pues ningún no habría ningún municipio en 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 el país no entonces usted sabe las participaciones federales las estatales en fin etcétera pues yo creo que ahí se tiene se tiene que hacer algo y pronto porque o dotan de servicios o permiten la municipalización yo creo que no hay de otro entre tanto cada vez vemos más la ausencia de los programas de desarrollo social municipal en San Felipe le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es martín bojorquez gracias adiós